Rescatan a una mujer de aproximadamente 19 años de edad y a su hijo de tres de una vivienda en la comunidad de Rincón de Tancama, los cuales estaban siendo víctimas de la privación de su libertad luego de que el pasado 24 de enero salieran de la casa de su abuela para dirigirse a la vivienda de Juan N., expareja de la mujer, quien los retuvo bajo amenazas y encerró en la casa mientras que este se iba a la cabecera municipal para supuestamente trabajar. La denuncia para poder dar con la mujer fue hecha por su madre, quien vive en la misma comunidad, quien refiere que su hija salió a ver al hombre pero que ya no regresó, por lo que temía por su vida y la de su nieto. Una vez que la joven fue liberada, se llevó a la Fiscalía General para que rindiera su declaración, donde resultó que el hombre debía ya un proceso en la capital del estado por lesiones dolosas y ahora por violencia intrafamiliar, según lo referido por Georgina López Mancilla, titular de prevención del delito en Jalpan de Serra. Inmediatamente se dio orden para la captura de Juan N. y después de unas horas de búsqueda en la ciudad de Jalpan se logró detener en la colonia Niño de Jesús sobre la Riviera del Río Jalpan. La funcionaria señaló que el juez solo le imputó estos dos cargos, aunque no el de secuestro ni privación de la libertad, debido a que son muy cercanos y se necesita realizar las investigaciones más a fondo para inculparlo por este delito mayor. La señora ayer comandó el día, bueno, marcó más bien para reportar que desde el día 23 de enero no se vea nada de su hija y de su nieto. Por ahí refería que detenía por su seguridad, que porque la pareja de su hija por ahí los estaba violentando y que ella tenía la sospecha de que se encontraban en el domicilio de esta persona y en la misma comunidad bajo amenaza. Los compañeros apoyan a la fiscalía para que supongan su denuncia y posteriormente la acompañan en el domicilio de la persona y efectivamente ahí se encontraba la hija con su menor, hijo, y pues lo trasladaron a la fiscalía. Esta es la fiscalía también para poner la denuncia por Jolín que facilita. Afortunadamente la joven de 19 años y el niño de 3 están bien y se encuentran recibiendo apoyo por parte del Instituto Municipal de la Mujer, así como también tratamiento psicológico para ella y el menor después de haber vivido esta experiencia de violencia de género. Informo para Noticias RTQ, Pedro Sierra.